Tips expert de Halo Si juegas como oso y teclado tienes la opción de moverte mucho más rápido cuando llevas una torreta en las manos Presiona la W y una tecla de dirección lateral, ya sea la A o la D Y verás que empiezas a caminar mucho más rápido, pero ahora en dirección diagonal Compénsalo girando la cámara unos 45 grados hacia el lado contrario de la tecla lateral que elegiste Y verás que avanzas mucho mejor Ya solo estate atento de cuando llegue un enemigo para voltear rápidamente Espero que te funcione, sígueme en YouTube y TikTok para más consejos y guías completas Buenas tardes